Nos reunimos dirigentes, simpatizantes del centro de estudio y de otros espacios políticos para analizar, hacer un estudio pormenorizado del discurso del gobernador que fuera abriendo las sesiones ordinarias de la legislatura. Estamos convencidos de que es una herramienta intelectual, una herramienta militante para su difusión, para su divulgación, porque hace un agudo análisis del contexto internacional, nacional, del duro momento que vivimos los argentinos y también del olvido que ha tenido el gobierno nacional para conformarse. Haciendo un análisis rápido, después de lo que fue el sábado, uno no puede creer todo lo que se hizo aún con todas las contras que tenían. Aún, porque hemos tenido olvido, negación, hasta malicia, señalaba el gobernador y es totalmente cierto por parte de un gobierno nacional que nos olvidó. Pero a pesar de eso, con nuestros propios recursos, con nuestro propio trabajo hemos seguido caminando. Se han inaugurado en estos cuatro años 131 escuelas, siendo que en el mayor distrito del país, en el distrito más importante, señalaba el gobernador, se inauguraron solamente 19. Yo creo que es un claro ejemplo de la responsabilidad fiscal y financiera que hemos tenido como un instrumento para seguir el desarrollo de los formoseños. Y ahora, por supuesto, se abren nuevos tiempos, se abren nuevas expectativas, nuevas oportunidades que, por supuesto, las vamos a aprovechar. Lo que llama la atención, yo sé que no te gusta meterse en este tema, pero llama la atención que aún desde el otro lado, desde el lado de Cambiemos, siguen negando todo esto. Siguen dando la realidad. Su análisis chiquito, mezquino, solamente el oportunismo político los hace llevar a negar la realidad. Negar las dos realidades. La realidad de Formosa, que ha tenido un indudable progreso en este tiempo, y también la negación de lo que ha sucedido a nivel nacional. Porque acá fue Mauricio Macri, por supuesto, el conductor, pero ha tenido muchos cómplices. Y en Formosa también ha tenido. Existen dirigentes políticos formoseños que estuvieron de acuerdo con las políticas de hambre, de exclusión y de miseria, y con las políticas que olvidaron a Formosa.